Ya se acerca la hora mi hermano Otro día más de trabajo Dependiendo la gente del ARTB, la gente que lo hace bien, la gente que lleva la salsa al pueblo A los salseros, a los malómanos Ok, continuamos Esto es mi gente de ARTB Fue lo latino de cualquier ciudad Agregado la hora de la unida Agregado la hora del estrecho de mano Como sucio tío Fue lo latino de cualquier marido De cualquier ciudad Tu hora ha llegado Tú eres, tú eres Porque en la unida Es que está la fuerza Para un hombre tan Que nos puede salvar De la felicidad De la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad Para un barrio Tú eres, tú eres La tierra de la hora Espechando las manos Como contención Como contención ¡Oye! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!